Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. Hoy día les voy a enseñar a preparar un almuerzo rápido, económico. La gracia es no gastar en demasía. Este es un solomillo de cerdo. Un solomillo que no debería costar más de 6.000 pesos el kilo, a nivel más caro. Inclusive, si lo buscan en la venta de la cocina, como en el caso del calciclado, de la vega, lo que deje a la persona. Este es un producto muy magro, muy suave, muy largo y muy buen sentir al comerlo. Es largo, el sabor, es importante sacar de toda la cita que pudiese tener. La carne es muy poca, pero si vamos a utilizar un corte de esta característica, el ideal es dejarlo muy limpio. Es un corte de muy buena calidad. Con esta carne ustedes nunca quedan mal. El comensal siempre queda satisfecho y contento con lo que ustedes van. Vamos a ir dejando aquí en esta parte, la carne que estamos limpiando. La vamos a preparar muy sencilla, la vamos a hacer para la plancha. La idea es que si uno puede poner rápido, sin almuerzo, sin almacena, la vamos a preparar un poco de harina, para que lo canse un poco al freírla. Estamos sobreviviendo, sacando toda la gas. Esto es más o menos 800, 900 gramos y queda bastante buena. Vamos a ir el magro y tenemos la carne ya completamente grasada. Esto es igual, el es un poco para hacer, como se llama, para hacer mucho, para hacer lo que ustedes quieren. Es una carne muy, 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 muy bien. Y la gracia es que uno la deje para apuntos. de los dos, como si no los hagan хотите, es una carne muy grande, es un poco de agua, pero podemos poner la jugosa, hay que встречar el huevo. El huevo, el cerdo, el cerdo, el puente, pero seria un poco de agua. Voy a ir a terminar. Esto comienza y, el último patrón, esta parte le voy a enseñar el mismo y lo voy a enseñar y voy a enseñar y voy a enseñar y lo voy a enseñar y voy a enseñar y voy a enseñar como le colchaba esta canción la vamos a hacer pasada por arriba en este caso vamos a enseñar que le dan una pequeña importancia Este es uno de los elementos estipendios que es uno de los que van a enseñar, que es uno de los que van a enseñar. Ceramista, Marcela Arrottin, que hace unas cosas hermosas para todo lo que es trabajo en general, también hacer tus utensilios porque me gustan mucho. Aquí es muy sencillo, lo más importante de todo es sazonar la carne antes de pasarla por la harina. Yo golpeo un poco la carne con un almohadón, con un pequeño martillo, para esto lo utilizo con frecuencia. Esencialmente no para adelantarla, sino que para darle uniformidad y espesor a la carne similar. Esto nos permite tener una carne gruesa, con buena denominación, y que va a quedar jugosa. Si la hacemos demasiado delgada, nos va a quedar seca. Seca, probablemente blanda, pero lo que vamos a lograr, lo que queremos es que la carne quede blanda, jugosa y que los comenzales pidan y repetirse una o dos veces. La comida que yo preparo francamente no es comida light, es una comida sana. No significa necesariamente comer mierda cuando uno habla de sano, que es también muy rica, es muy sabrosa, bien preparada. Creo que para disfrutar la comida hay que, como se dice, disfrutarla, liñarla. No significa comerse cualquier tipo de cebolla, o una papa frita, o algo que no está de mal, pero no dejar de comer. Yo creo que es muy importante esto. Si tenemos esto listo, vamos a poner aquí la frente, vamos a sacar la sartén, la sartén italiana, con mucho río. Y la verdad es que estuve en una casa más bien sencilla, donde apenas tengo las cosas necesarias, pero, lo que no significa que nos van a quedar tan buenas, es que estuviéramos la mejor. Aquí en Chile nos encontramos siempre con el problema que la comida es mala. Donde tu vas, te pides un buen bife, te traes una huevada dura, que es dura, desagradable, que al final terminas apestado, reclamando y achacado por lo que pagaste. Lo mejor es ir a cocinar, bueno, a los costos de producir un bife bueno, malo o regular, es casi el mismo. Cuando tu compras un pedazo de guachalomo, o de 8 productos, que no es necesariamente para hacer un bife, es que queda duro. Habitualmente uno va a comerse un asado de un amigo en un partido, y resulta que traiga tantos partidos, el mismo que el alto, el hueón que hizo la carne, le quedó dura, estaba asquerosa, nadie le dice al hueón el dueño de la casa, que la casa le quedó de carne y yo como la hueá. Uno le dice a la mujer, al hijo, cuando va en el alto, un vuelto a la casa. La canje como el hoyo, un partido bueno, pero la canje malo. Es porque ahorramos al peo, no podemos ahorrarlo, tenemos que preocuparnos de que comenzar como a poco, pero como abuelo se es poco a plana, ¿te das cuenta? Un peo es un buen robo helado, un buen filete, un buen salto de carne, un cerdo, un cerdo maravilloso, y bueno, un rico, un majo, un buen sabor, un buen sabor, y si en la hueá no está buena, le sirve un poco de ají, un poco de pimienta, algo de chay, pero la carne queda buena. Recuerden una cosa, que siempre la carne es la mitad del plato, por lo tanto, si en el alto burro esto hace carne, tiene que prepararse una buena ensalada, una buena producción. Habitualmente, para poder satisfacer o conversar como la gente, hay que preparar 400 gramos por cabeza de carne. Y si uno va a preparar alguna brocanina, o algo en el interior, una 300 gramos por cabeza, es porque ya tiene que comerse, y uno, pensando en unos 700 grados, lo que se va a hacer con el 100 grados, efectivo sabón. Hemos pasado a la carne por la niña tostada, si ustedes se fijan, parece estar apanada, el aceite no está totalmente caliente, hay que cometer un pequeño ronco, ya se va a calentar, y está sazonada, acuérdense que le eché sal, hay que echarle sal, eso lo aprendí en Buenos Aires, con unos amigos cocineros, que siempre me indicaron que usáramos la sal, previa a echarle a la carne cuando no la sellaron. Ahora estamos ya en el aceite, que es el más bueno, esta que da en el bosque, va a quedar muy rico esto, una vez se inventa muy inteligente, y lo bonito que queda la carne, que aún ya se pierde, que hay chiste, el sabor que le haría pastar, le da un sabor bastante original, que además te permite, dejar medio cachuano, para donde viene a comer, porque no saben que mierda le echaste a la comida, y eso es muy bueno cuando uno se dedica a la comida, que lleguen y que no hay, te vuelven a dar unas canicitas, muy sabrosas y algo de hecho, ¿está ahí?, y está algo que los músculos, ¿está ahí?, es importante no cargar mucho el sartén, para que no se nos enfríe el aceite, se mantenga siempre a buena temperatura, y voy a freír esto, y retomamos, ¿te parece?, si estamos ya en la parte de freír, la carne se está calentando, el aceite está rico, está liciente, está rico, está reduciendo esta suzón cerca, y vamos a empezar a trabajar en cuenta, que hay que darles vuelta, que debería, hay que ir, que empezamos a ver algunos colores sobre la carne, ¿no?, es importante que quede muy dorado, muy sustento, la que tenga una buena cáscara por fuera, que nos ayuda a guardar este cubo adecuadamente, no le cuento la campana, porque la campana tiene una torre de torcas, y yo me dejaría hablar, y lo que sería muy loco, que le sería un cubo, y lo vamos a comer con arroz esto, un arroz super simple, un arroz blanco, que no lleva ninguna cosa adicional, no le vamos a dar ningún alineo de quinto, para que el arroz quede muy, muy bien hecho, yo no lavo el arroz, a mí me gusta hacer arroz, dorado, dos veces, un poco de sofrito, que quede medio, 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 como se quise marcado, y después aburriendo, veinte minutos o poco abajo, y a veces siempre, y un plato super tradicional, que le vamos a hacer, con esta limita que va a ir rotando, y esto va a producirse una especie de colar, una pequeña salsa perfecta encima de la carne, y va a traer arroz, es un producto que le digo, que es único, le gusta mucho a los niños, y es una carne que es apetitosa, como son las escalopas, como son todos los que son grandes blancas, la carne blanca, a todo el mundo le gusta, y esto es muy limita, un poco más, más complicado, y es un sabor frescado en blanca, lo dejo por dentro, el efecto de arreglado no queda, veis, pues salen de las cosas, es que la gente es muy buena, mira, es que va quedando como va quedando, es muy fiel, sí, y el color que viene de la nariz arrozada, es formidado, veis, veis, no hay que apurar a poco bien, es una tienda con fría, ¿sabes? Después ponemos una toalla de no, o un papel muy ausente, vamos a poder ponerle toda la exceso de aceite, pero siempre recuerden que si el aceite está muy caliente, no se fija y se satura, me convierta con aceite, y lo que está es para, por ejemplo, no puede venir tan fría, porque la huella tiene muy fría, se tiene que quedar sellada, apetada, el efecto aceite, le permite al aceite bloquear el ingreso adentro, que a este sello se produce una cáncer, voy a terminar de hacer esto, me quedan unas presas, para no batearlos con historias, que de repente no son importantes, y no cal, estamos aquí casi, sacando esto del fuego, la van a hacer mantener esto, se fijan que queda en su fieste, voy a mostrar ahora, que volver a meter toda la presa, aquí adentro, le vamos a echar un alquicito, y le quitamos con seca, con todo, para que le quede dentro, y ahora le vamos a echar una copita de cerveza, para desagrazar, porque necesita, esto es que usted ya parece que fuera peruana en esta rueda, pero en finca, es el principio de abrirla, bueno, le vamos a echar un poquito, para desagrazar, lo trae, esto le da una sustancia, y un saludo por ustedes, y por el programa, no se que nombre ponerle, de repente, podríamos ponerle, hueviando en la cocina, les parece, o poniendo, o tratar de encontrar el infarto, o cagar, pistola, y eso nos pegamos la deda, vamos a ver aquí, digamos, el piloto, que está todo para mí, un saludo, la verdad, y que rica cerveza, puede tomar un pulmito, ahorita en cuenta que está, está pegándose el borde ahí, eso va a significar, que se nos va a pesarnos como el tubo, ¿Veis? y la camisita, nos vamos a dar, lo último, de toquio, que necesito, le da el licor, que vamos a dar, conmientras, voy a poner el microondas, un poco de arroz, que tiene, que he hecho hace dos meses, pero lo tengo ahí, envasadito, dos meses guardado, debe tener olor a raja, pero debe estar rico, vamos preparando, la pastiquiari, vamos a hacer un tomatito, para que se le ponen un poquito de ensalada, y que lo laemos, si acaso, y, 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 Ahí donde se lo compra uno en Inviaciones, no lo compraba en el Volcano, vamos a ver en todo el lado, nuevamente de ahí, yo te lo he comprado en el LIDER, como es el LIDER, no, estamos apoyando, pero comprando un dinero a mis lados, y la técnica, todo lo que tiene es un regalo, esto es un regalo, esto es un regalo, esto es un regalo, esto es un regalo con los planos, el gozo del cocinero, va a ser para ellos, 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 pero lo que más puede es regalo es que mujeres, principalmente las mujeres creen que cocinar es como un castigo divino, y creo que cocinar es como un castigo divino, y creo que cocinar es como un castigo divino, y me encanta cocinarlo de tipo mucho, me ha habido un placer, me podía inventar un tubo de amigos, para que no se quede esto, la quinta de la lina, está bien funcionando, veje la hoja, se cose y se encrosa, se encrosa, se encrosa, y se encrosa, que ya no con el hogar. Esta tarifa y el domingo que hoy día está muy en Guadalupe. Estamos arrogantes en Chile. A lo mejor que está mostrando la comida, bueno, es que ya lo fuimos la poche. Y el día que usamos la poche está de guadalupe. Estos han sido muy manzacados y le hemos dado la buena medida el carácter que se ha merecido siempre. Los productos son muy bizcosos. Las compañeras nos pasan a la comida de ellos antes y van a recoger algunos sueltos. Y es un producto de un método. Yo lo postré en la cueva en algunas tiernas de altísimo, altísimo poche. Voy a presentar el plato. Vamos a presentar el plato muy sencillo. Aquí vamos a presentar para que lo vean y yo voy a terminar este programa agradeciendo a ustedes de siempre agua. y vamos a presentar la taza antes de echar el arroz. Y ahora nos fijamos. Muy guampilloso. Vamos sacando. Se carga una rocita con arroz. Un rocito blanco, pero en serio. Está muy bien cosido, bien marcado. Vamos. Vamos. Aunque no puede coger arroz por alguna razón, lo hace con una espada cocida. Muy sencillo. Vamos. Vamos a sacar dos trozos encachados que tengan buena pinta. Mira. Uno. Dos. 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 sencillo, bueno, 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 lo invito a que nos gustemos en la próxima, en este canal, que lo voy a empezar a hacer funcionar, y esto es una fea, un abrazo, nos quiere mucho, Juan Pablo Nereza.